Vamos con esa información que le damos al principio del programa, de esa influencer que vive un auténtico drama, bueno pues porque la batería de su móvil pues se le acaba, Fernando, le dura muy poco. Tiene casi dos millones y medio de seguidores y acaba de hacerse viral uno de sus vídeos por el problema. En España hay más de siete millones de personas que se consideran adictas al móvil, podríamos estar ante un caso similar. Lara Ferreiro es psicóloga, Lara, buenas tardes. ¿Esta reacción como la valora desde su profesión es algo normal o es algo que debería ser tratado de alguna manera? Bueno, os voy a contar a nivel general porque como no la he evaluado, pero os digo, puede ocurrir varias cosas. Primero, los jóvenes, muchos tienen lo que se llaman, pues son generaciones de cristal, personalidades frágiles, que no están acostumbrados a las frustraciones. Entonces, pues a las mínimas cosas se rompen, ¿vale? Que esto lo estamos viendo, pues hay jóvenes que sienten, bueno, pues no, pues esta fragilidad. Luego también vemos que hay muchos jóvenes y también adultos que tienen una adicción al móvil, lo estabais diciendo, siete millones de personas y sumando, porque además presentan lo que se llama la nomofobia, que es miedo a quedarte sin batería, a quedarte sin cobertura y generas ansiedad, estrés. Hay gente que le baja el estado de ánimo, incluso se obsesiona porque quiere seguir conectado. Y esto realmente es un problema que yo lo estoy viendo también en terapia, que a mí me lo cuentan, que sienten cuando se apagan a lo mejor WhatsApp o ha habido de alguna forma que no pueden conectarse o se le quedas en batería, que sienten muchísima ansiedad. Entonces, bueno, estamos ante un problema social que le ocurren tanto a adultos como a niños. Y luego la tercera hipótesis que podría ser también es que a lo mejor esta explosión que estamos viendo de llanto responda, pues a posibles problemas psicológicos o que haya algo de bajo y que esto sea solo un desencadenante, pues que ha verbalizado en las redes sociales, pero que haya, pues a lo mejor, alguna cosita más. Bueno, más allá de lo excesivo que pueda resultar, es verdad que los españoles estamos de cuatro a seis horas de media conectados. En nuestro oficio, por ejemplo, pues también nos exigimos mucho tener cobertura, estar muy atentos a la información. Claro, al final, si no se controla, podemos estar ante un problema porque sea el teléfono quien controla nuestra vida. Entonces, para una psicóloga, cuando le llegan con este problema, ¿cuál es el consejo que les da a los pacientes? Claro, bueno, primero tenemos que identificar la adicción, las personas, que no sea por trabajo, ¿vale?, sino por ocio, que estén más de dos horas al día conectados a las redes sociales, al teléfono móvil, podríamos estar hablando de una posible dependencia. Es decir, que primero tenemos que fijarnos, identificar si realmente está dificultando nuestra vida. Luego, hay algún tipo de aplicación que se pone la gente también cuando llega a este, ¿vale?, pues a un tope de horas, pues que le avise en plan, oye, te estás pasando para esa identificación. Luego, saber qué está pasando. Hay gente que se mete en el móvil porque se siente vacío. Entonces, intenta cubrir esa soledad a través de intentar estar conectados, pero que en el fondo están muy solos. Entonces, ahí también habría que llenar su vida de otras actividades con gente, porque estamos más conectados que nunca, pero más solos, que también es la pandemia silenciosa de nuestras generaciones. Y luego, bueno, pues intentar suplir todo esto, pues con tiempo de calidad con los amigos, con cosas que nos hagan felices, y si no, por supuesto, pues que ya yo a profesional, porque a día de hoy yo tengo personas que vienen por el tema de adicción al móvil, que siente que les controla su vida y que está, pues, teniendo disfuncionalidades en diferentes áreas de su vida. Lara Ferreira, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.